¡Adelante, por favor! A ver... Y Tania, en este caso te tocan deportistas. Y me tienes que... Para Fortino. Fortino, Bob... Bocceador. Bocceador Samuel. Rechoncho. Samuel, ay, ¿qué es eso? De voleibol. Julio. Ay, Dios, ¿qué es esto? Eh... Ay, no sé. ¿Qué es eso? Los que hacen en físico-culturismo. Ajá. Juvenal. Juvenal. ¡Fútbol! Y Ruperto. No, 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 no. Bueno, atletismo, atletismo. Atletismo y Ruperto. Ay, Dios, te acabas de salir de la cama. No sé qué es eso. Eh, ay, no sé, no sé qué es... Vamos, Tania, tú puedes. Ay, deporte. A Ruperto. ¡Tai Kwan-Doh! ¡Tai Kwan-Doh! Nos damos todos la vuelta. A ver... Vuelta, vuelta, vuelta. Y no se pierdan profesiones y oficios. Ay, patalón. Ay, yo, todos ponen ceviche, a mi modo. Y a mí me tocó. Él toma todo. Te toca con uno, quítate la blusa. Te toca con dos. Ay, patalón. Ay, yo, todos ponen ceviche, a mi modo. Y a mí me tocó. Él toma todo. ¡Ay, qué bonito! Ya estamos listos para este desafío que es, pasen por allá, por favor, profesiones y oficios. Van a conocer a cinco personajes. Estos personajes, dependiendo de su atuendo, le van a poner una profesión, oficio, y lo van a tener que complementar. El que tenga más aciertos será el ganador. Comenzamos. Y ustedes son... ¡Los enormes! ¡Los enormes! Aquí están sus participantes. Hay que poner atención. ¿Quién es? Ahí está Claudio. También está Sabrina, David, Ramona y Ponciano. ¿Listos? ¡Se vale! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién es Claudio, el primero? ¿Claudio? Claudio es el primero, ¿verdad? Es como pescador de arroz. No, no, ok, vamos, pescador de arroz, pescador, pescador de arroz. ¿Desde cuándo el arroz viene a la red? Claudio es... Claudio es... Sabrina... Malabarista, malabarista. También es malabarista, sí, señor, pero... ¿Le damos el tubo este? No, le damos el marciano, porque así... Los marcianos llegaron, no, marciano no. También la cuerda, vente. Ay, no, eso es un látigo, ¿no? No, esto es... Creo que esto no. El palo, el palo. Ra, ra, ra. Vente, vente con el palo. Sí, hace, este... Cosas en el tubo. Sabrina, ahí está. David. David es... No, es como... David, ¿qué es? David, 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 ahí está, muy extraño. O el que ve las antigüedades, una lupa. ¡Ay, una lupa, mira! ¿Usted lo que quería? ¿Libros? ¿Quiere también libros? Sí, le damos libros, sí. Sí, todos los libros también. ¿Por qué lee mucho? Ay, ¿por qué le dan libros nomás porque tiene esa cara? Y los lentes también. Ramona. Ramona, ay, Ramona, qué extraño. Ya no tiene cara de nada. El marciano, no. No, el marciano, no. Ay, Ramona. Ay, Ramona, qué extraño. Está clarísimo. Ah, sí, sí, estética, estética. Sí, ¿dónde, rápido? Aquí está, aquí está. Sí, y el siguiente. El siguiente se pasó de la mano. Ponciano. Un marciano. Ponciano. No, Ponciano. No sé, yo le voy a dar el marciano. Ponciano, vamos. Los marcianos llegaron ya. Ay, es un marciano volador. ¿Pero el qué es? Eso es. Ay, no sé. Profesiones y oficios. Está muy raro el último. Para los enormes. Ay, enormes. Creo que no les va muy bien. No, no, no. Bueno, no, no. Hay que confiar, hay que confiar. Sí, por supuesto. Claudio. Pescador. Claudio es un pescador, se da la vuelta. Y es un pescador, correcto. Sabrina. Lo tenían muy claro. Malaborista. Si es contorsionista. Contorsionista. A ver, Sabrina, dése la vuelta, por favor. Sí, sí, sí. Y es equilibrista. Bueno, acabó en ista, entonces. Pues ista es un error. David. Y David como el que... Es este bibliotecario. Me encanta la idea. Bibliotecario. David, dése la vuelta, por favor. Sí. Está un poco obisco, pero... Es... Ufólogo. Ufólogo. Ufó, no latinamos. Es que es un ufólogo. Es que es un ufólogo. El encargado de los marcianos llegaron ya. El que ve los ovnis, los ovnis. Exacto. Error. Para Ramona. La Ramona. Veterinaria. No, no, no. Aunque es para el perro, para que los peine a los perros y todo. Jolín, no es estilista. Veterinaria. No están de acuerdo, díganme uno. Veterinaria, anda, o no. No, estilista. Veterinaria. Bueno, veterinario. Sí, te convenció. Sí, porque así luego se dice. Además hay lo de gatitos, es verdad. Ya ves, qué observador. Híjole. Y por lo tanto, Ponciano no puede ser ufólogo. Es espantado. Dese la vuelta, Ponciano. Espantado de los marcianos. Es el enterrador. El enterrador. Asustó, se asusta de los muertos. Gracias, chicos. Estaba clarísimo. El enterrador de marcianos. Claro. Solo tuvieron dos aciertos. Gracias. Eso muy bien. Van a tener. Muy bien. El rojo. Espero que ustedes tengan más de dos. Vamos a tener como cuatro. Por supuesto, todos. 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 Esa es la actitud. Todos. Porque ustedes son. Los acedes sí y acedes no. En profesiones y oficios. Adelante, por favor. Payaso será. Jorge. Chantal. Román. Y ahí está Enriqueta y Camilo. Se vale. Buzo. Este es buzo. Buzo caperuzo. Buzo caperuzo. No, es como surfer. Surfer. Ah. ¿Te gusta? Ven conmigo. Acompáñame, por favor. Acompáñame. Para que no te ahogues. ¿Mesera o cocinera o...? No, claro que no. Mira, el mandil es como de... Toma de casa. De niñera. Ah, de kinder. De kinder. A ver, niñera de kinder. No. Pero ella no es bebé. Sí, sí, para que juegue. No, 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 mejor no, pero... Mejor las crayolas. Claro, todo eso. Es como maestra de kinder. Román, yo no tengo la menor idea. Pero el primero es como artista, poeta. Sí, es como director. Es como director. Es un director. Una plaqueta. Que se siente, pues. Espérame, Hugo. A ver, ponte aquí. No, acá. Es como... La chantal. Es como paracaidista. Bueno, hay que darles conmigo. ¿Eh? No, no. La chantal. Ay, no. Como escaladora, ¿no será? No. No. Ah, mira, aquí está su paracaídas. Su paracaídas. Sí. Sí, 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 paracaídas. Pero el casco está bien para que no se lastime, ¿no? Sí. Pero es como de acá, ¿no? Ponte esto. Pero esto es como... ¡Ah! Es que es juguetona. Pero está bien. Se ve bonita. Está chido. El román, el román, yo no tengo la menor idea. Román. Zapatero. Como entrenador. ¿De qué? De un león. O de caballo, o sea, no sé. No, como... No. Ah, busca algo, busca algo. Como excavador. Perdón, te pegué. Sí, no importa. Ay. A ver. Pero no, puede estar bien. Hubieron unos clarísimos y otros no tanto. Para Jorge. Cineasta. 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 Claro. Director de cine, cineasta, están en la misma. Es un director ejecutivo. A ver. Volte, por favor. Media vuelta. Y es un director de cine, lo dijeron. Es que... Correcto. Para Chantal. Es una paracaidista. Paracaidista. Desde la vuelta, Chantal. Qué bonita se ve Chantal. ¡Qué bonita! Paracaidista. Ya llevan dos. Ya empatamos. Prometieron cuatro. A ver si lo logran. Román. Eh, como... Como... Pues era como... Acá, ingeniero. Iba a la leche a veces... Ingeniero. Sí, sí, como una onda, sí, ingeniero. Ingeniero... Civil, una onda, sí. Ingeniero. Topógrafo, no sé. Dese la vuelta, por favor. Creador de cerros. Te dije, es como un entrenador. Sí lo dijiste, Hugo. Pero no lo hice, pero bueno. No seguiste tu instinto. No seguí mi instinto. Para Enriqueta. Era como maestra de kinder. Una onda, sí, sí. Sí, como Miss. Lo tenían muy claro. Dese la vuelta, por favor. Enriqueta. Y ella es educadora. Yo dije que era maestra de kinder. Sí, sí, sí. Será educadora. Es maestra de kinder. Perdón. Sí, tranquilo. Te dije que hoy vienes muy sencilla. ¿Cómo está bien? ¿Cómo está bien? Es que me peguen en mi casa. Te quiero. Es que me peguen en mi casa. Para Camilo. Surfer. Surfer. Sí. Bueno. A ver, el señor que atrapa las olas. Dese la media vuelta. Surfista. ¡Surfista! ¡Surfista! ¡Cuatro! ¡Fue súper bien! ¡Equipo rojo prometieron cuatro! ¡Tenemos cuatro! ¡Sí, tienen cuatro! ¡Viento! ¡Vamos! ¡Equipo el ojo! Cuadrado. Pero todavía no gana porque le toca al equipo. Eso, sí me gusta. Y ustedes son los Azumecha. ¡A Azumecha! Vamos a conocer a sus personajes. Adelante, por favor. Y tenemos a Francisco. ¡Qué sonrido! Bobita, Carmelo, Daniela y por último Casimiro. ¡Se vale! ¡Vámonos! Francisco, estilista. Sí, estilista, ¿no? Aquí está. No duda, Raúl. Le ponen sus objetos a Francisco. La siguiente. Bobita, Bobita, Bobita. Es estudiante, ¿no? Colegiala, 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 colegiala. Están de acuerdo hasta el momento. ¿Aquí están los libros? Rápidamente, recogen los libros, Mariana. Colegiala, ¿esto no? No. ¿Colegiala? Sí. Carmelo, Carmelo. Caramelo. Carmelo, Carmelo. Carmelo. Carmelo, Mel. Domador. Domador. Domador de... Aquí está. De leones. Ahí está, rápidamente le coloca... ¡Uy! Híjole, ya Daniela. Boy Scout, Girl Scout. ¿Sí? Daniela. Parece Camellia latejana. No, pero es como de animales, como de safari, como de... De animales. De animales, de animales. ¿Qué será? Este. Él es un chef. ¿Eh? ¿Eh? Ah, cómo te brincaste el tema, pero... Sí, sí, sí. Tú sigue, sí. Este. Le dan su jaula a Daniela. ¿Para cuál? Para Daniela. Y ella agarra... Tiene que ver con animales. Y hasta al perro le dan a Daniela. Guardabosques, ándale. Guardabosques. Me gusta para guardabosques. Y por último, Casimiro. Casimiro. Casimiro, Casimiro. ¿Qué será, Casimiro? ¿Tiene un pescado para que lo cocine? Casimiro. Tiene cara como de panadero. Panadero. ¡Corre, corre! ¡Corre! Panadero. Está... Está congelado. Carnicero. Carnicero. Ándale. Y le dan un pescado. No, pero con el pescado... Tiempo. Ni modo, ya no encontraron la carne. ¡Au! ¡Tania! Raúl. Raúl, a ver, deja eso. Es que se lo voy a dar, señor. Vamos a ver. Francisco. ¿Verdad, señor? Habían dicho, estilista. Estilista. Por favor, dese la vuelta. Ahí es... ¡Correcto! ¡Eh, mi compañero! Jovita. Colegiala. 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 Colegiala, linda. Colegiala, linda. Colegiala. Jovita. ¿Será colegiala? Bibliotecaria. Le salió muy bonita la canción, pero... ¡Qué engañadora! Error. Así es. Carmelo. Carmelo, Carmelo. ¿Domador? Domador. 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 Carmelo. ¡Correcto! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mira, habían dicho... Guardabosques. Guardabosques, pero... Híjole, es que tiene cara de ecologista. Están dudando. Como que... Guardabosques. Es que reconozco. ¿Por cuál se deciden? Porque veterinaria pasó. Veterinaria no. ¿Cuál? Guardabosques. Guardabosques. Se van por guardabosques. Y es... ¿Qué? Palentóloga. Palentóloga. Ah, con razón, ahí había un hueso. Ay, pero pues ni modo, lo dejaron ahí tirado el hueso. ¡Error! Uy, y por último, Casimiro. 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 Carnicero, ¿no? Aunque le pusieron un pez. No importa. No importa. Podemos decir carnicero. Carnicero. Tiene cara de... Casimiro, por favor. Pez. Y es... Globero. Globero solo porque trae sus globos. Nada más porque tengo la vuelta. Por lo tanto, tuvieron dos aciertos nada más el equipo azul. Y el ganador fue el equipo... Dilo, ándale, dilo. ¿El equipo qué? Pero con gusto, con gusto. ¿El equipo qué? Vamos a ganar. Eso me gustó. ¿Qué dio, no? Por ahorita lo decimos. Rojo. ¡Bravo! ¡Echa la emoción! Tienes que decirlo bonito. Y el peligro se respira en el ambiente. Es el show de equilibrio sobre alambre. Eso es más. ¡Ay, no! ¿Quién pidió sushi? ¡Oh! Estrenamos desafío. La aventura enrollada de los hijos del sushi. Y hay un crimen que está a punto de resolverse en el show musical. En unos momentos, en Cevale. ¡Abracadabra! Si haces trucos de magia, escapismo y prestidigitación, prepara tus mejores actos y ven al gran desafío de magos. ¡Inscríbete! 5166-5521-018006-3636 O manda un correo a cevale arroba cevale punto TV Todavía puede...